La carga va nacional con este tiro libre, señores, que busca por qué no lo que puede ser la apertura de récord. Todavía no habilita el árbitro del partido, que ahora sí da la orden para que venga el remate por parte del conjunto tricolor, quien le va a pegar a la pelota, se aleja por lenta, será de Camilo Cándido, pierna zurda, va a mandar el centro, mal servido, termina despejándola a Rodrigo Pérez, de golpe de cabeza para defensor. Le queda nuevamente el esférico para que sea de Lozano, Lozano que viene para Camilo Cándido, 18 minutos, jugamos. Ya de esta primera parte va a venir el centro para la zona de Fagundes, Salomán Rodríguez, le quedó a Fagundes, es el primero, ¡Gol! De Nacional Franco Fagundes, el centro que vino lejano de Camilo Cándido, a la zona de la medialuna, no pudo interceptarla Nicolás Rodríguez, y parecía que los defensores nunca se terminaban de acomodar, valga la redundancia, Fagundes acomodó las pelotas con el rebenque derecho, y remató para colocarla contra el poste diestro del guardameta Matías Dufuri. Cuando llegamos a la mayoría de edad de esta primera parte, hacer justicia en el marcador con el trámite, defensor 0, Nacional 1. La ilusión por lo menos, por una jornada más, la quiere tener viva. Lo hizo el número 10, pero en posición de 9. Se sorprendió Fagundes con la pasividad de la defensa del equipo violeta. Se encontró con la pelota, tuvo que simplemente tocarla hacia un costado para generarse el espacio y después rematar ante la salida de Dufur, que los miró a los compañeros y le dijo, sí, tape 1, tape 2, tape 3, más no puedo, ayúdenme. No lo ayudaron. Y Nacional, con gol de Fagundes, está arriba en el marcador. Hacía todo mal el defensa, defensor. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI. Mirá que pase bárbaro, le metió Nicolás Rodríguez a Valiente, se durmió en los anos, centro, Balboa, gol y contra. ¡Gol! 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 De defensor, Camilo Cándido en contra. Decíamos que defensor no le encontraba la vuelta, vino al centro. Por parte de Valiente, precioso. El pase de Nicolás Rodríguez, lo sano bien, muchas gracias. El centro que vino Cruzolaria, no pudo. Sergio Rollet con ese balón y terminó. Camilo Cándido empujándola sin querer dentro de su arco para cuando no aparecía por ningún lado. El camino violeta hacia el arco de Rollet. En 39, pase a empatar, defensor. 1 a 1 con Nacional. No hacía méritos ofensivos defensor para empatar. No generaba situaciones defensor como para empatar. Se quedó muy mal parada la defensa tricolor. Desprotegió su sector Lozano. Por allí llegó. Por ahí vino el pase. Después la pelota desde el fondo vino fuerte hacia el medio. Pudo Rollet. Y por el otro palo. Cerraba Cándido que quiso sacarla, pero no hizo más que meterla en su arco sin merecimientos. Pero el fútbol no conoce de los mismos. Empata defensor en su casa. 1 a 1 con Nacional. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Antonio García y Richard Trinidad, señores, son en este momento los árbitros del VAR. ¿Qué pasa, por favor? Se le tiró arriba a todo el conjunto de defensores Sporting a que la fuera a ver al VAR, pero poco le importó al árbitro Leodán González, que le dio el penal al Colo Ramírez finalmente. No lo van a ver. Algo que se estaba quejando, justamente ahora Marcelo Méndez habla con el Lyman también de lo mismo. No, no, no se gastó en ir a verlo González al banco. Rodrigo. Bueno, señores, en 7 minutos con 30 segundos. Sí, por favor, Dani. Aquí en la televisión dice que hay chequeo VAR. Muy bien, señores, en este momento se va a realizar el tiro, le va a pegar. Finalmente Juan Ignacio Ramírez corta, carrera de pierna derecha, remato. ¡Gol! ¡Gol! De nacional Juan Ignacio Ramírez, si me importa un comino si fue, pero no, no. Parece decir el mercedario, pelota que fue. Alta contra el medio hacia la izquierda. Y cuando estamos en 7 minutos de este segundo tiempo nacional, vuelve a pasar arriba ante la protesta generalizada de los hombres del equipo de Marcelo Méndez. Poco le importa el goleador oriundo de Soriano, porque por ahora en 7 del complemento, defensor 1 nacional 2, dice el colo. El gol lo marca el colo Ramírez tirando muy bien el penal. Un penal que no existió. No fue penal. Hay una mano del jugador defensor en la cara de Zavala, pero que en ningún momento le impide a Zavala jugar. La pelota ya había pasado por encima de Zavala. Se equivoca Leodán González. Se equivoca el VAR. Gana nacional. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Y ahora la carga se viene otra vez. Defensor va sacando Juan de Dios Pintado. Centro, balón. Que termina despejando polenta. Escoto que va a mandar el centro. Ay, Escoto, más que un centro. Tiró un varinazo, un misil tierra aire. Está aguantando Pariente. Que logra recuperar la jugada y que no se pierda. Por eso va totalmente generada. Ahora para Nicolás Rodríguez. Centro de Rodríguez. ¡Gol! ¡Vasca! ¡Gol! Defensor de la ley del ex Leandro Barcia. Pero dele medio gol a Valiente. Que fue a buscarlo a un centro. Un balinazo. Que le tiró desconto. Prácticamente era un desperdicio de jugada. Y el juvenil se la jugó toda. Para ir a buscarla más atrás con Nicolás Rodríguez. Le perdieron la marca a Barcia en el punto penal. Y el centro fue exquisito. De Nicolás Rodríguez. Para que Barcia cabeceara solo. Y colocara la pelota contra el ángulo superior derecho de Rollete. Esperando la bendición de Luar. Por ahora, en casi 25 del segundo tiempo. En el par que rodó. Esto está 2 a 2 para Defensor y Nacional. Es de Valiente el gol. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La pelota se iba. Pero Valiente fue a buscarla. No la dio por perdida. La metió para adentro. El centro fue del ojito Rodríguez. Y solo, absolutamente solo, adentro del área. Para fusilar de cabeza a Rollete. Apareció Barcia. Es la primera que toca. Y es el gol del empate para Defensor.